Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren bien. Lo que voy a hacer en esta ocasión, perdón por el poco ruido ahí que escucharon, es administrar la parte de almacenamiento. La vez pasada vimos un comando, el cual nos mostraba los cinco primeros archivos que ocupaban espacio en el disco duro, los más grandes, ordenándolos de mayor a menor. Sin embargo, también cuando tenemos algún problema en el almacenamiento, y por más que eliminemos archivos, no se nos refleja la cantidad, podemos utilizar una opción de comando. ¿Por qué pasa esto? Doy una breve introducción. Hace un par de años, yo creo, estaba eliminando archivos de un servidor, pero este se quedaba con la misma capacidad. Sin embargo, yo haciendo las cuentas, no se eliminaba. O sea, vamos a suponer que tenía 10 GB de almacenamiento y borraba 2 GB para que me quedaran 8 de espacio ocupado y 2 libres. Entonces, no se reflejaba, a pesar de que se puede poner aquí el comando df-h, que bueno, aquí lo voy a hacer un poquito más pequeño para que se aprecie. Y, por ejemplo, aquí mi unidad me marcaba esa capacidad. Bueno, aquí tengo muchísima, pero bueno, no hay problema. Entonces, esos archivos no se reflejaban de que los había eliminado. Hay una opción que, por ejemplo, si aquí buscamos en GenuLinux, hay un comando que se llama lsof. lsof, lsof, como aquí bien lo dice, muestra los archivos abiertos. Es decir, nos va a mostrar los archivos abiertos en el sistema de lo que se está ocupando. Si tienes un servidor Apache y se está utilizando, no sé, un index.html, te lo van a listar. Hay muchísimas opciones de referencia, las cuales podemos ver con cuidado. Hay muchísimas que yo, la verdad, no las he explorado todas. Sin embargo, ya con esto puedo saber qué es lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué tiene que ver la eliminación de archivos para que yo pueda tener más espacio en disco duro con ese comando que solamente veo los archivos abiertos? Bueno, resulta que en la documentación viene... Bueno, en unos casos también les recomiendo que si no tienen instalado o si no encuentran este comando que es lsof, en algunas versiones me parece que anteriores de Debian a 9, no viene instalado, así que hay que instalarlo. En Debian 10 creo que sí hay que instalarlo. Ya no recuerdo bien. En Red Hat hay que instalarlo a partir de la versión 7. Digo, no hay que instalarlo a partir de la versión 7. Ya viene por default. En Fedora, híjole, su equivalente ha de ser la versión 30, porque creo que está a punto de salir la 37 al día de hoy. Entonces, más o menos va de la mano con esto. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en la documentación, ahora sí, hay una instrucción que es más L, L mayúscula 1. Bueno, este parámetro. ¿Qué significa esto? Que nos va a entregar una lista de los archivos que ya fueron eliminados, pero que el sistema los detecta como abiertos. ¿Esto por qué? ¿Es un error del sistema? No. Simplemente es alguna tarea que se quedó abierta, por la cual no se ha generado la eliminación. Si ustedes ven aquí, vemos una pequeña tablita que dice comando, PID, o sea, el process ID, el usuario que lo ejecutó, este no me acuerdo que sea la verdad, el tipo de archivo, dispositivo, tamaño, este, no link es, ¿cómo se llama esto? Un desenlace o un no enlace que ya está haciendo, el nodo, el nombre y nada más. ¿Qué es lo que me está entregando esto? Los archivos que ya no tienen un enlace, ¿un enlace a qué? Ah, bueno, recuerden que los discos duros tienen una base de datos, el sistema operativo es el que lo sostiene, para darle un acceso más rápido a la lectura y escritura. Entonces, cuando está desasociado o desenlazado, vamos a ponerlo así, en lugar de un enlace que sería link, un link, ¿no? o no link, lo que hace es dejar esa tarea pendiente en el limbo, ¿sí? Vamos a llamarlo así, ¿por qué? Porque la verdad es que no he investigado por qué las deja así. Si ustedes ven aquí, pues tengo dos archivos, ¿sí? De Unicorn, es ahí un pequeño software de Debian, no me acuerdo de qué se encarga, pero estos archivos al final dicen delete, ¿sí? Si yo los trato de localizar, pues ya no los voy a encontrar, de hecho están ya como temporales, de hecho es un archivo, pero me lo puso en dos, porque tiene process ID diferentes, ¿por qué? Porque seguramente se generó el mismo ID de ese archivo temporal, o tiene que ver, y pues lo puso con diferentes procesos, este proceso se encuentra activo, si nosotros lo buscamos en nuestra tabla de procesos, que sería por ejemplo, darle aquí un process AUX, y pues lo vamos a encontrar aquí en toda esta lista, obviamente no la voy a, no la voy a encontrar rápido, pero muy seguramente se encuentra, este, todavía abierto como, como tal, ¿por qué pasa eso? es lo que les comento, necesito leer más la documentación, de por qué se quedan procesos abiertos, pero suele suceder, en Windows pasa lo mismo, tú tratas de cerrar una aplicación, y ya, tú de vista ya no ves esa aplicación, por ejemplo, si tienes Edge trabajando, ya no vas a ver trabajando a Edge, pero en Background, se encuentra todavía abierto, ocupando un espacio en memoria, hasta que sea sobre escrita, entonces bueno, creo que va por ahí el asunto, pero no les puedo asegurar nada, entonces, a mí me ha pasado que con los archivos, cuando yo elimino, por ejemplo, un archivo log, me pasa mucho con Docker, que llega a ocupar hasta 30 gigas, 20 gigas en un mes, precisamente por las entradas, salidas, todos los procesos, bueno, inclusive me pasó precisamente, que ocupaba todo ese tamaño, por no ponerle firewall, o no ponerle un filtrado con fail to ban, crecían demasiado esos logs, ¿sí? es para aclarar, entonces, borrabas el archivo, y vamos a suponer, tu espacio en disco, era de 10 gigas, estaba al full, a los 10 gigas, borrabas 3 gigas, de ese log, y, cuando le dabas otra vez, un DF-H, otra vez reflejaban, este, la misma capacidad a tope, ¿no? de hecho, aquí el uso te decía, ya está al 100%, y tú te quedabas así como que, pues que ha pasado, ¿no? ya lo eliminé, esto se soluciona rápido, reiniciando el servidor, pero recuerden, en muchas ocasiones, no pueden reiniciar este tipo de servidores, entonces, tengan cuidado con esto, ¿vale? en muchas ocasiones, no puedes decir en una empresa, o en un modo de producción, sabes que lo voy a reiniciar, porque solamente así se soluciona el espacio, y lo haces, ¿no? entonces, no puedes hacer eso, aquí estos archivos pesan muy poquito, entonces, no vale la pena, creo que pesan como 18 megas, más o menos, convirtiéndolo a, son kilobits, si no mal recuerdo, a la manera en que está transformado, y ahí podemos hacer nuestras operaciones, ¿sí? ya, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? pues nada más le damos, un kill 9, un kill menos 9, perdón, y, este, ocupamos el process ID, que en este caso sería 26, 6, 6, 7, 4, 7, ajá, y lo matamos, igual acá el 27, perdón, 26, 75, 16, lo matamos, aquí me equivoqué, lo matamos, ajá, y aquí me, a ver, 2, 6, 7, 5, 1, 6, bueno, aquí, ¿por qué puede suceder esto? lo que pasa es que recuerden que también, y quiero aclarar esto porque ya me ha pasado, hay procesos que dependen de otro proceso, ¿sí? es decir, hay procesos hijos, hay procesos padres, entonces, si uno está relacionado con otro, se va a eliminar, bueno, por ejemplo, aquí podemos verlo en el, me parece que así, no, perdón, es fea, podemos ver aquí muchos relacionados, ¿no? por ejemplo, aquí este proceso precisamente, del su con el bash, el proceso padre es este, ¿sí? y el bash es el hijo, ¿sí? entonces, dense cuenta ahí, cómo está relacionada la cosa, espero haberlo visto bien, pero así es como funciona, este asunto, ¿sale? eh, mató ya automáticamente al otro, por eso ya no lo pude matar, si hago otra vez una consulta del, de los archivos eliminados, ya no voy a encontrar nada, esto pues, no me va, ahorita, a afectar, porque no es una gran cantidad de espacio en disco, pero si tú llegas a tener este problema, de que no tienes, ya suficiente espacio, y por más archivos que eliminaste, y que no te sirven, y temporales, por ejemplo, de tu carpeta de PHP, o temporales del sistema, de, de tu distribución, por más que lo hagas, date cuenta de esto, ¿no? utiliza LSOF, con el parámetro, más L mayúscula 1, para encontrar los archivos eliminados, que se encuentran todavía en proceso, ¿sí? porque si reinicias, obviamente el proceso, ya se va a matar automáticamente, y va a quedar limpio tu sistema, lo más correcto sería, que antes de hacer un reinicio, de emergencia, eliminaras, los archivos, o los enlaces, ya rotos, o eliminados, esto te va a ayudar de mucho, para mejorar la capacidad de tu, de tu disco duro, y pueda volver a restablecerse los contadores, como deben de ser originalmente, ¿no? a mí no me afectó como ven, entonces, no pasa nada, ¿sale? espero que les sirva esta ayuda, en dado caso de que eliminen, de manera masiva, muchos archivos, y ustedes digan, bueno, si yo los elimino, y hay procesos padres, con hijos, que requieren, o que van a matar un proceso, lo pueden hacer, para que ustedes, los vuelvan a levantarse, por ejemplo, un MySQL, vamos a suponer, que eliminaron una base de datos grande, no se eliminó, se quedó en el, proceso ID activo, lo eliminan, puede ser que, terminen, el proceso padre, que sería, por ejemplo, MySQL, y obviamente, no va a funcionar, hasta que ustedes le hagan, un start de nuevo, un systemctl, startMySQL, por ejemplo, y vuelvan a activarlo, entonces, ya me ha pasado, de que, elimino archivos, de manera masiva, y, este, esto es lo que ocurre, como pueden eliminar archivos, de manera masiva, bueno, nada más ponen, kill menos 9, y, utilizan, entre comillas, este, ls o f, con el parámetro, menos t, para que, menos t, si ustedes lo buscan, en el manual, nos va a listar, solamente, el, el PID, el process ID, es lo único, que necesitamos, porque si lo ponemos, sin, sin el menos t, lo que va a ocurrir, es, este, que va a leer, toda la cadena, y va a identificar, bueno, la cadena, como que no es un ID, de proceso, entonces, no va a hacer nada, prácticamente, entonces, ya poniéndole esto, va a identificar, solamente, los process ID, de hecho, aquí dice, que no hay argumentos, que deban de ser procesados, o trabajos, si, inclusive, si yo pongo aquí, esto, no me va a marcar nada, porque ahorita, no tengo ningún proceso, de eliminación, activo, chéquenlo, en su sistema operativo, si ustedes, ya tienen un par de horas, trabajando, con su distribución, de GNU Linux, este, pueden revisarlo, y ver, qué procesos, están activos, para que ustedes, este, vean eso, si ustedes, quieren ver procesos, en específico, por ejemplo, hacen un filtrado, le ponen aquí, un grep, y le ponen, por ejemplo, el número de proceso, ¿no? ya le dan enter, y ya les va a aparecer, toda la rama de procesos, de los que depende, ese proceso padre, con los hijos, entonces, sería una manera, muy recomendable, ahorita no podemos ver, algo grande, porque pues, no tengo, de hecho, he limpiado, algunos procesos, que estaban así, para mejorar, ese tipo de, de cuestionamientos, de almacenamiento, inclusive, puede servir, para limpiar, procesos, que estén cargados, en memoria RAM, que ya no deberían de estar, y así, se ayudan de los dos, espero que les haya servido, que les haya quedado claro, si encuentro algún ejemplo, y veo, algún tipo de servicio, pues ya haré algún video dos, para que ustedes vean, cómo funciona, sin más, por el momento, nos vemos, la próxima.